El presidente Andrés Manuel López Obrador Según la casa encuestadora Parametría, los mexicanos tienen altas expectativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando se les pregunta si consideran que su gobierno será mejor que el de su predecesor, el 74% asegura que mejorará. Esta proporción es más alta que cuando iniciaron sus gobiernos Felipe Calderón y Enrique Peña.